Laura F. Dogu, embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en Nicaragua, participó en la presentación del informe sobre comercio transfronterizo y tramitología hecho por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. La embajadora Dogu destacó aspectos importantes del informe de FUNIDES. El informe señala cuáles son los obstáculos más comunes para aliviar las exportaciones, pero también proporciona recomendaciones concretas para mejorar estos problemas. Por ejemplo, el 58% de las empresas encuestadas en el informe se mostraron insatisfechas con el gestión de aduanas en Nicaragua, y el 37% de los encuestados también indicaron que sus negocios habían sido afectados por problemas relacionados con la corrupción. Estos datos apoyan lo que he oído de empresas estadounidenses que están considerando trabajar en Nicaragua, y son los mismos desafíos que mencioné en mi discurso en AMCHA la semana pasada. Esto es desafortunado para el pueblo de Nicaragua y Estados Unidos, ya que reducen las oportunidades económicas para los dos países. Tras concluir la presentación del informe, la embajadora dio declaraciones al periodismo nacional sobre la importancia de la observación electoral y la modernización del armamento del ejército de Nicaragua. En los Estados Unidos, por cualquier país, es importante tener personas de afuera que puedan decir si los resultados son buenos o malos. Eso es un proceso completamente normal, no es algo especial para Nicaragua, pero es importante para Nicaragua. ¿Ha podido tener más información sobre la modernización del ejército de Nicaragua? No, estamos tratando de recibir más información sobre este programa. Obviamente, estamos leyendo sus noticias aquí y escuchando lo que están diciendo, pero necesitamos investigar eso un poquito más para entender exactamente el propósito y qué vamos a hacer. Señor Emma, ahora es un país que tiene una posición sobre la sentencia que vivió la Corte Internacional de Justicia entre Colombia y Nicaragua, y que ganó Nicaragua, y que Colombia hay. ¿Tiene una posición en Estados Unidos? Pues es de los Estados Unidos siempre para este Corte de Justicia que los países debieran poner sus dificultades enfrente de cualquier corte y los países deben hacer los resultados de eso. Con imágenes de Franklin Sánchez.